Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Jorge Antonovich te saluda. Hola Jorge, buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias a Dios, muy bien. Yo me imagino que no habrás bailado ya todavía, no es anterior este tema a tu época de juventud, ¿no? No, 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 creo que ni en la cuna he escuchado todavía eso. Sí, no, porque es bastante... bueno, está bien. Bueno, me da a entender que es bastante pichoncito, Juan, ¿no? No tanto, no tanto. Bueno, una aclaración, Jorge, yo soy coordinador de la carrera de técnico superior en mantenimiento de edificios. El Instituto Tecnológico de Iguazú tiene cada carrera con su coordinador y en este caso simplemente era tomar contacto con ustedes y con la audiencia para dar a conocer no solamente la carrera de mantenimiento, sino todas las ofertas académicas que tiene el Instituto Tecnológico de Iguazú para el 2018. Así es. Bueno, ¿cuáles son entonces las que están diciendo? Nosotros arrancamos con las carreras hace varios años. Las más nuevas son las de técnico de administración contable, que tiene duración de tres años, y la de técnico superior en mantenimiento, que tiene una duración de tres años. En realidad son dos años y medio, ¿no? La de mantenimiento básicamente se orienta a una persona para formarla en el mantenimiento y conservación de edificios, sobre todo acá que tenemos muchos hoteles, muchos hostels y empresas también que necesitan de este tipo de mano de obra, y formarlos en el mantenimiento integral de esos edificios. Cuando hablamos de mantenimiento integral, hablamos no solamente de la parte de edilicia, de la parte de infraestructura, sino también de toda la parte de instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas. Entonces la persona que toma este curso y logra terminarlo, en dos años y medio está preparado, está formado, para trabajar con un gerente de mantenimiento a cargo, por supuesto, de esta persona, para que pueda desarrollar las tareas que exige este tipo de edificaciones. ¿Esto incluye, Juan, también refrigeración o no? Sí, sí, sí. El curso de electricidad 1 y electricidad 2 no solamente involucra a la resolución de problemas que tienen que ver con artefactos electrodomésticos, como puede ser un secador de pelo o una lavadora, sino también esta persona está capacitada para instalar un aire acondicionado split o de ventana tranquilamente. Tiene los conocimientos de todo lo que sea pérdida de calor, ganancia de calor y pérdida de calor, para instalar un equipo de aire acondicionado. Está formado para eso y tiene la preparación teórica y práctica. Y, por supuesto, siempre con la observancia de los elementos y las normas de seguridad que corresponden a cada caso, ¿no? Bien. O sea que el empresario que contrate a un egresado del ITEC en esta materia se puede quedar tranquilo porque va a estar de manera global sabiendo de que, bueno, va a tener sus instalaciones funcionando correctamente y siendo reparadas en el caso que sea necesario, tanto en electricidad, en plomería, en refrigeración, que es tan importante en nuestra región, ¿no? Por los calores que tenemos, digo. Sí, sin duda, sin duda. Esta persona está preparada para estar a cargo de un gerente de mantenimiento o de un responsable de mantenimiento y realizar todas esas tareas que tienen que ver, no solamente con las tareas de reparación y de mantenimiento y de conservación de la infraestructura, que son los bienes de un empresario, ¿no? O sea, recordemos que todo lo que sea mantenimiento y conservación hacen a la protección del activo de esa persona. Un aire acondicionado con un mantenimiento preventivo siempre es más barato que un aire acondicionado con un mantenimiento correctivo, que siempre estamos ya sobre el problema provocado. No lo estamos solucionando antes que se produzca. Entonces, un poco está orientado a esto, que el chico detecte tempranamente el problema que puede tener un equipo, ya sea una bomba, un aire acondicionado, un hidrante o lo que sea, y esta persona pueda detectar ese problema y tener los conocimientos básicos, teórico, práctico, para poder solucionarlo. Claro, o llevar un registro, por ejemplo, decir, bueno, el aire acondicionado, cada seis meses sí o sí hay que hacerle un mantenimiento preventivo y, bueno, de esa forma optimizar el funcionamiento y abaratar los costos. Está muy bueno eso. Nosotros, en ese caso, ellos tienen una formación en la parte de mantenimiento. No le enseñamos a manejar un software de mantenimiento porque no tiene sentido, aunque él lo va a aprender en algún momento porque es un enlatado que es muy sencillo operarlo, pero sí le enseñamos de qué manera él puede registrar tempranamente el problema que puede llegar a tener un equipo y reportarlo rápidamente a la persona responsable para que tome la decisión si hay que cambiar el equipo, pararlo o revisarlo. Esa decisión tal vez no sea de esta persona que estamos formando, pero esta persona va a tener la capacidad de detectar tempranamente ese problema. Bien, muy bien. ¿Qué otras carreras tenemos, Juan? Bueno, el técnico superior en hotelería, que es una carrera que viene hace muchísimo tiempo también, que el egresado tiene una formación profesional, digamos, en la gestión y manejo de cada área de un hotel, puede desempeñarse, que es una administración, en una planificación y hasta en una comercialización de hoteles. Yo no soy un experto en hotelería, pero bueno, la carrera, la currícula de la carrera observa y pretende que el alumno tenga conocimiento de todas las áreas del hotel, no solamente de una, sino de todas las áreas que corresponden al hotel. Y por eso la carrera esta tiene también salidas permanentes a los hoteles para ver en el lugar cómo funciona cada una de las áreas del hotel. Después tenemos el técnico superior en panadería y pastelería, que también tiene tres años, donde el egresado puede dirigir profesionalmente en una panadería, una pastelería, con técnicas nuevas, ¿no? Manejando algunas herramientas de diseño y también de supervisión. La otra carrera de técnico de administración contable que yo te dije es una persona, no preparamos un gerente, por supuesto, porque no es esa la idea del instituto, sino preparamos el nexo entre el dueño y el gerente administrativo, el contador de la empresa, y esta persona en la parte contable tiene los conocimientos suficientes para interpretar costos, para interpretar la parte de finanzas, para interpretar la parte impositiva, para registrar movimientos contables, para, hasta, está formada para dirigir un pequeño grupo de personas porque tiene formación en lo que sea liderazgo y management, digamos, ¿no? Eso es básico, pero esta persona es un auxiliar, estamos preparando un auxiliar. Después, por último, tenemos el técnico cocinero profesional, donde el egresado puede dirigir una cocina y ser parte de la misma también, ¿no es cierto? Esto también tiene, yo quiero rescatar el plantel docente que tiene el Instituto Tecnológico de Iguazú, porque es un plantel muy interesante de todo punto de vista, ya que todas las carreras tienen profesionales que se están desarrollando en nuestra comunidad, digamos, ¿no? O sea, no son gente teórica, son gente que está permanentemente en la parte práctica, así que rescato muy especialmente la formación que tienen nuestros formadores. Bien, y aparte también resaltar las excelentes instalaciones que tiene el ITEC como para poder realizar las prácticas, me refiero básicamente a lo que estamos hablando en estos momentos recién, el tema de la cocina, ¿no? Y sí, no conozco profundamente las otras propuestas académicas que tenemos en Iguazú, pero lo que puedo garantizar es que desde ese punto de vista, el ITEC tiene las instalaciones preparadas, porque tiene las cocinas armadas especialmente para este tipo de formaciones, la parte de mantenimiento también tiene su práctica y su lugar para sus box de prácticas, los aulas son, bueno, amplias, tienen aire acondicionado, están siempre pintadas, así que, bueno, es un lugar agradable para estar ahí y para formarse, así que le invito a toda la comunidad de Iguazú a sumarse a este desafío de seguir aprendiendo a través del Instituto Tecnológico de Iguazú, del cual somos parte, ¿no? Bien. Bueno, por supuesto, todavía hay vacantes, ¿y a dónde tiene que, cómo pueden hacer sus inscripciones? ¿Lo pueden hacer a través, vía online, o tienen que acercarse físicamente hasta el Instituto, Juan? La información la pueden requerir ya sea a través de un correo electrónico, que es itechiguazú, arroba hotmail.com, también pueden consultar las redes sociales del ITEC, que es en Instagram, Itech Iguazú, y en Facebook, Instituto Tecnológico Iguazú, a través de esos portales, ellos pueden mirar las propuestas que tienen, el número de teléfono del ITEC es 423-679, y para inscribirse, sí, tienen que acercarse, en este caso, hasta el Instituto, donde, bueno, tendrán que dejar sus datos, la matrícula, para el caso de todas las carreras que he nombrado, es de mil pesos, pero tenemos una promoción de 800 pesos hasta pasada Semana Santa, que todavía seguirán las inscripciones. Las clases comenzarían el 26 de marzo, el lunes 26 de marzo. Y los horarios en los cuales los interesados pueden... Sí, a partir de 19 horas, hasta las 22, 22.30, 23 horas, inclusive, hay gente en administración para poder inscribirse. Esto es de lunes a viernes. Las clases de lunes a viernes, y las clases también están en esos horarios, y en algunas clases prácticas, en función de la carrera, y de los docentes, y de la disponibilidad del alumno, se puede llegar a designar otro horario del día, pero normalmente las clases son de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Perfecto. Bueno, no sé si quedó algo más en el tintero, Juan. No, nada más agradecerte profundamente la disponibilidad que tiene siempre Radio Iguazú para el ITEC, en especial Mario y el equipo de trabajo que tiene ahí. Agradecer siempre la disponibilidad que tienen ustedes y también invitarlos, seguramente para el acto de inauguración, que ya estaremos definiendo el día, para que puedan estar presentes. Bien, allí estaremos entonces. Juan, muchísimas gracias entonces por el contacto, por tu tiempo y todos los datos, y bueno, un gusto como de costumbre charlar con vos y que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, te agradezco mucho Jorge, te mando un gran abrazo a vos y a todo tu equipo, deseándole un buen fin de semana. Gracias Juan. Muy amable. Bueno, el contacto entonces con Juan Olmedo, coordinador de la carrera de...